Ángel enmascarado El más grande cantó Contra del mar Él siempre luchó Y nadie lo venció Hombre de luz, la pleada Siempre fuiste el mejor Eras un niño de corazón Y en el río un león Hijo del santo Somos los niños de ayer y yo Quien te haya visto No te olvido Eres el héroe De mi canción Hijo del santo Como los niños de ayer y hoy Quien te haya visto No te olvido Eres el héroe De mi canción De mi canción Hijo del santo Hombre de luz, la pleada Siempre fuiste el mejor Eres el héroe Eras un niño de corazón Y en el río un león Hijo del santo Somos los niños de ayer y hoy Somos los niños de ayer y hoy Quien te haya visto No te olvido Eres el héroe De mi canción Hijo del santo Hijo del santo Somos los niños de ayer y hoy Quien te haya visto No te olvido Eres el héroe De mi canción De mi canción De mi canción No te olvido